Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Fernanda Arellano para la Mesa Deportiva. Buenas noches, Fer. Preguntarte, ¿qué sabor de boca te deja este empate? Porque, pues, sin duda que Chivas era un rival favorito. Y, bueno, ustedes cambiaron completamente el partido. Fue un equipo bastante ofensivo. Bueno, Fer, buenas noches. ¿Qué sabor me deja? Un excelente sabor. ¿Por qué? Porque se ve que el trabajo se va... Se va realizando. Las chicas se están convenciendo del potencial que tienen. Estamos por el camino. Vamos por el camino correcto, si bien es cierto. Tuvimos muchas oportunidades, muchas posibilidades de ganar. Ellos tuvieron una con el penal, creo. Otra que por arriba del travesaño. Y nosotros, bueno, creo que el fútbol hoy lo creamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Juan Carlos. Mazar, ¿cómo está? Un gusto saludarle, Juan Carlos Monroy, de Once Diario. En el partido contra Pumas ganan, pero termina siendo con una pelota parada, ¿no? Un disparo de tiro libre. Pero el funcionamiento no había sido todavía el último. Y hoy, curiosamente, creo que entregan el mejor funcionamiento de lo que va del torneo para ustedes, pero no consiguen los tres puntos, ¿van más por tema de contundencia o qué sucedió el día de hoy que precisamente no termina por llevarse el botín completo cuando parecía que hoy, bueno, pues sí lo hubieran merecido mayor proporción? Buenas noches. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Los goles a pelota parada o en táctica dinámica, de todos modos cuentan. En esta ocasión nos enfrentamos a una excelente portera y atajó lo que tenía que atajar. Hizo una muy buena atajada contra Isela. Y dices, bueno, al final, pues para eso la tienen a ella, ¿no? Para salvar el arco de Chivas. Nosotros cometimos un error y Wendy lo supo solucionar también. Se esforzó al máximo. Me parece que hoy dimos un muy buen partido. Y lo que he dicho todos los juegos, ¿no? O sea, tenemos llegada, pero no tenemos gol. Y necesitamos seguir trabajando sobre eso. Adelante, Alberto. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Alberto. Sí. Mira, yo lo había comentado en ocasiones anteriores. Es una situación atípica la que se vive en todos los equipos a nivel mundial con esto de la pandemia. Entonces, no te deja trabajar como estás acostumbrado en una pretemporada. Entonces, fuimos trabajando sobre la marcha. Estamos trabajando sobre la marcha en ponerlas a tono. Si te das cuenta, hoy tuvimos una defensiva totalmente diferente, ¿no? Con Pumas jugamos con otra defensiva. Vamos, vamos ahí poco a poco agarrando ya lo que es el funcionamiento y el ritmo. Todas y cada una de las chicas. Porque también estoy dándole mucha rotación a ellas precisamente por eso, ¿no? Porque no hemos podido trabajar bien y ahorita se presta. Tenemos partidos muy fuertes con muy poco descanso. Me toca jugar el próximo viernes y después viajar de regreso y jugar el lunes. Entonces, son dos días donde voy a tener que regenerarlas muy bien porque el viaje aparte es muy pesado de México para acá. Cerramos con José Puzerreta, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Profe, buenas noches. José Puzerreta para Podium Deportes. Bien lo mencionaba, son dos partidos en menos de una semana realmente. Hoy, la verdad, Santos se vio anímicamente muy fuerte, incluso en formato superior a la escuadra de Chivas. ¿Cómo mantener esta mentalidad en la chica, sobre todo porque viene un rival muy complicado el día viernes como es América? Y sobre todo, para volver a aplicar esta misma decisión el día de hoy de mantener a un rival que es confidente en serio. Gracias. Buenas noches, Puzerreta. Pues, seguir trabajando, seguir trabajando sobre la misma idea. Hacerles ver que entren en esa conciencia de que realmente son jugadoras que tienen mucha calidad. que si bien es cierto no tienen la misma, a ver si me fue la palabra esta, que no son mediáticas como otras, pero tienen muy buena calidad. Ellas tienen un excelente fútbol, lo están desarrollando, vienen creciendo. Entonces, yo creo que poco a poco tendremos que ir ganando más y más puntos, más terreno. Y sigue ahí latente, ¿no? La posibilidad de calificar. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias.